que me cuentan yo soy su queridísimo tomayuki shihari sean bienvenidos a un nuevo teatro de personajes me falta el showcase de personajes pero bueno ya saben ven que ya saben que por así decirlo yo ahorita no tengo mi móvil de siempre de hecho seguro que se debieron haber pecatado que no sonar es el típico sonidito que últimamente salaba en casi todos mis vídeos pero bueno tenemos un nuevo banner este banner está enfocado originalmente a lo que viene siendo la tribu de hielo aunque seré honesto con ustedes el diseño de todas las chicas parece más tirando a palestinadoras de hielo de ballet es como el meme de crash nebula sobre el hielo lo cierto tenía que hacer la referencia pero es que si es una referencia la gran mayoría de personajes están basados en cosas en diseños de bailarinas de ballet pero en estos instantes pero también hay que dar sus puntos bueno no a cada diseño de personaje me gusta más o menos el contexto que que le han querido transmitir algo de elegancia a los de la tribu de hielo y recordemos que la tribu de hielo es la tribu la que a la cual pertenece originalmente flora y felicia de fireman fate así que que teniendo por ejemplo el diseño de que tienen estas no lo veo bastante mal de hecho algo que hay de agradecer es por ejemplo que le dedicaran un pequeño banner a estas dos waifus porque realmente su background de historia es muy triste pero para quien tenga curiosidad de saberlo se los diré antes de por ejemplo empezar con este teatro de persona con este teatro de personaje el background de historia de flora y felicia es que las dos son sirvientas de la familia real de nor pero independientemente de que sean sirvientes de la familia real de nor literalmente nor originalmente sublemó y dominó lo que viene siendo el territorio de la tribu de hielo a cambio de parar la insurrección porque de hecho hay que aclararlo la tribu de nor originalmente tenían dominados a lo que viene siendo a lo que viene a la tribu de hielo y la tribu de hielo no podía ponerse resistencia en el caso de que en el remoto caso de que esta tribu por si era resistencia directamente gente se eliminaría originalmente a todos los miembros de la tribu de hecho en fireman fate hay dos datos curiosos por ejemplo si juegas en la ruta de nor y hoshida en ambos casos termina pasando por la tribu de hielo y en ambos casos termina siendo terminando en peleas solo que en el lado de hoshida si cosa en el lado de hoshida directamente feliz flora se suicida originalmente por el bien de su hermana y en el lado de gosa y en el lado de nor obviamente flora termina siendo un personaje reclutable pero ya después más adelante del progreso del juego hay que dejarlo en claro entre las dos la que más tiene actitudes de sirvienta digamos que es flora o sea flora se le da muy bien todos los tipos de trabajos originalmente de sirvienta pero a pesar de eso digamos que es algo torpe en mostrar su sentimiento y lo que siente y por el otro lado felicia felicia es muy servicial sin embargo el problema que tiene felicia es que ser muy servicial no equivale a que eres muy habilidos en todo en pocas palabras felicia se le da muy mal muchas cosas una de ellas es cocinar general e improvisar realmente pero bueno ya habiendo empezado con el contexto empezamos con este nuevo teatro de personajes tenemos a el dúo de esta ocasión que es lo que viene siendo fjord y cosa y la reina y cosa la diosa de su reino nifu pareja helada en esta ocasión fjord es armadura recordemos que fjord tiene su versión ascendida que es armadura de hacha y que incluso hoy en día sigue siendo una de las unidades más rotas meta tenemos a lo que viene siendo la fjord de año nuevo tenemos la fjord de armadura la única clase que creo que fjord ahorita no ha tenido ha sido de caballería según mal no recuerdo porque creo que fjord ha tenido todas las clases menos caballería pero en fin fjord 21 en vida 10 12 en ataque 8 en speed 3 en defensa y 7 en resistencia lo cual se traduce a que va a ser tener 43 en vida 42 ataques 47 en speed 35 en defensa y resistencia 40 tiene un set totalmente nuevo por ejemplo tiene una nueva de personal tiene un arma propia tiene un especial personal tiene un arma propia tiene una vez personal es saber y reduce gran parte de la eficacia de las unidades de de caballer de cosas de cualquier que le pegan las armaduras por ejemplo si te va si te pueden pegar 99 de daño fjord casi reduce todo hace daño a simplemente 9 osea un ataque que la puede one shotear de un golpe en realidad no la va a one shotear la va a dejar a poca vida y ella va a poder contraatacar su habilidad dual lo que hace es poner de que la lo hace lo mismo que la corning de hace lo mismo que la robin de cosas del chisio legend deja la vena divina de hielo que es para los perdidos la vena divina de hielo lo que hace es poner una barricada y impedir que el adversario se pueda mover el adversario tiene que romperla pero tu puedes atacar directamente por detrás de la vena divina y también a diferencia de eso tiene otro efecto de esa vena divina y el otro efecto que tiene es que todas tus unidades se pueden mover a través de esa vena divina como si fuera un terreno pasable excepto tu adversario tu adversario tiene que por así decirlo y romperla para poder atacar al enemigo las excepciones a esta regla serian los magos osea directamente esas serian las unicas excepciones a esa regla con respecto a lo que viene siendo y lo que viene siendo la propia bien y full estoy hablando en un minuto porque estoy buscando literalmente ya lo que ya saben ustedes es el cosa el super boom y super main de cada personaje por esa razón estoy hablando lo suyo ok quiero darle por lo menos el super boom y super main que tuve que dejarles en cualquier cosa antes para dejar en claro este y en la anterior teatre personaje no me enseñe nada de chess porque no es porque lo quería simplemente era porque quería salirme del tema de de las cosas de las polémicas que se generaron literalmente en fire and brain heroes aunque realmente ya a mi como dije en un pasado me da muy igual eso las polémicas o las las palmas o la el sentido random que tiene mucha gente de buscarle la quinta pata al gato la topera anyway a cada que el perro con ese hueso bueno regresare con fire despues de que termine de cosa con los siguientes personajes la proxima personaje es Tate Tate vuelve originalmente a a ser un cosan un personaje que tiene un nuevo art en esta ocasión Tate es una anidad de espada sus stats son 17 en vida 10 en ataque speed 8 defensa 5 y resistencia 15 en esta ocasión Tate tendría 39 en vida 43 en ataque 47 en speed 27 en defensa y 39 en resistencia recordemos que la Tate base tiene una build mas centrada en la defensa en la defensa y esta esta Tate es mas centrada en cosa es mas centrada en la ofensiva y en la resistencia esto se puede ver por total seguridad por su por su cosa por su alta resistencia en esta ocasión y ademas encima de ese ya no es la misma clase que era antes osea antes recordamos que que era originalmente de que antes Tate era originalmente de que antes Tate era originalmente de en esta ocasión Tate la han hecho mas en plan en esta ocasión Tate la han hecho mas Sate 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 estoy buscando estoy buscando en esta ocasión Tate la han hecho como una unidad voladora la arma de Tate tiene la singularidad que te da traigo la Tate osea Tate tiene el traigo la Tate integrado en su arma por lo tanto podría atacar múltiples veces siempre que tengas aliados en un ratio cercano a esta y hay que ser sincero que las armas que tiene traigo la Tate son muy buenas buenas porque puedes ejecutar ataques dobles incluso aunque tu ganes en ya ganas de forma nativa en speed ok esto tambien seria un tanto curioso si si tiraron finalmente a Emma de cosas de lo que viene siendo el propio Cypher porque Emma tiene se recuerda que en Fire Emblem cosas en Fire Emblem Shows of Valentia en Fire Emblem hecha Shows of Valentia en Fire Emblem hecha Shows of Valentia solo directamente pero anyway toca hablar de lo que viene siendo la siguiente la siguiente seria Felicia en esta ocasión Felicia osea es una unidad por asi decirlo de hacha de caballería recordemos que Felicia ha sido Daga hacha de cosas de hacha de armadura y su hermana tambien ha sido armadura pero literalmente gente de daga en esta ocasión es H de caballería jaja anyway te digo Felicia 19 en vida 8 en attack 8 en speed 11 en defensa y 7 en resistencia Por cierto ya me he encontrado Más o menos las estates Literalmente del supermoon y supermain De por así decirlo Las chicas Para el caso Para el caso de por así decirlo Lofiorn y Nifl Tiene el supermoon en ataque y velocidad Supermain sería Por así decirlo La vida, la defensa y la desresistencia Bueno es algo predecible ya que La defensa, el ataque de De Fjord es algo bajito Pero si agregamos las 16 de Mike Que te da el arma y los efectos Que puede incluir Esto puede ir variando efectivamente En lo que viene siendo los buffos que gana Además el supermoon de ataque y velocidad Solamente se da a las unidades ofensivas Eso si La penalización es que el supermain En todo lo demás La vida, defensa y resistencia Su bestia es 207 O sea ya superamos la barrera de los 200 De BCT Originalmente en una unidad Aunque bueno es de esperarse Ya que Fjord es ya una unidad de armadura Directamente así que Era de esperarse Realmente en esta parte Obviamente Anda también en lo mismo Supermoon en velocidad Pero supermain en la vida Ataque y defensa No es que tenga mucha defensa Pero su ataque y la vida Tampoco es que sean tan altas Pero Aunque así mucha gente preferiría Más tener supermoon en ataque Y vida Y por último Obviamente como dije Felicia Tiene supermoon Obviamente en velocidad Y supermain En por así decirlo Vida Los stats de Felicia Serían Literalmente continuo Vida 43 Hasta que 47 Speed 35 En defensa Y 24 En resistencia Obviamente no tiene Obviamente A diferencia de Sus dos versiones anteriores Que sus stats Eran más tirando Misto Y mananciado Esta Felicia Ha perdido Totalmente Gran parte De su resistencia Y a cambio de eso Ha busteado más Lo que viene siendo Su defensa Su velocidad Y su ataque O sea Pega más fuerte Pero a cambio de eso Pega la poderosa resistencia Que suele ser Su punta más fuerte Originalmente En el caso de De esta Felicia Felicia Y además Pega Pega fuerte Directamente Porque Por el La stats que tiene Digamos que va a poder Matar a varios enemigos De Unos pocos Hits Su vez De T190 Directamente Y el de Cosa Y el de De T195 Ahora quedan Los dos restantes Flora Y Nils Flora Tiene 18 en vida 8 en ataque 4 en speed 9 en defensa Y O sea Resistencia Recordemos que Flora Nunca Tiene Está muy alto En speed Y esta es Enemota Que Literalmente Pega fuerte Pero no va a tener Una speed Para Para dobletear A varios enemigos Flora Tiene 18 en vida Y como dije antes 8 en ataque 4 en speed 9 en defensa Y 11 en resistencia Lo que pasa Trae son 40 en vida 47 en ataque 21 en speed 31 en defensa 46 en resistencia La diferencia Entre como dije Las otras dos Floras Es que La anterior Flora Obviamente Era De armadura Y la Flora De infantería Era Una flora De infantería Pero Su arma Le permitía Dar El doble De forma nativa En este caso Obviamente Me imagino Que seguiría Teniendo la misma Fórmula De siempre Pero a cambio De eso Va a pegar Bastante fuerte Va a pegar Bastante fuerte No tiene Tanta defensa Como en otras ocasiones Pero a cambio De eso Tiene mucha resistencia En su defensa ¿Verdad? Flora Además de que Por ejemplo El diseño Tanto de Flora Como de Felicia Le quedan Bastante bien Porque es como Una combinación Entre un cisne Y una mate A su vez Y por cierto El caso De Tate Tiene un Det Cosa El diseño De Lo que viene Sendo Entre su Pero parece Como si fuera Son una Pequeña Verdiente Como de las Ornamentas De las que Utilizan Las Valkirias Ese es El tipo De efecto Que quisieran Hacer Algo parecido A que Lo que tiene En la cabeza Es un Ornamenta Que le hace Desimular Como si Fueran Alas Directamente Y por último Y no menos Importante Nils Uy Hay que aclarar Uy Que tanto Perdón Que Que Todas las Personajes La razón Que tienen En común Que son De la Tribu De Hielo Es El hecho De que Son muy Háfiles Desde A lo que Viene Siendo El Hielo Un Personaje Que Pudía Haber Estado Fácilmente En Este Bander Era Ninia Pero Recordemos Que Ninia Ya ha tenido Varios Artes Por ejemplo Ha tenido Su versión De novia Ha tenido Su versión Fallen Ha aparecido En algunos Banners Acompañando a Otros personajes Por ejemplo En el Banner De Halloween Ha aparecido Acompañando A lo que Viene Siendo Tiki Y En otras Ocasiones Participa En especial Así que Digamos Que Nils No es Como De esos Personajes Que Tengan Mucha Sal Pero Obviamente Siempre Ha tenido Esa Popularidad Entre Cielto Público Así que No es De Extrañar Que Nils También Aparezca En este Banner Además Es la Unidad Gratuita De La Tempest Strike Quien Defensa Pero Hay que Tener en Cuenta Que Nils No es Como Una Unidad Por Así Decirlo De Ofensiva Recordemos Que Nils Es Un Bardor Y Los Bardores Originalmente Los juegos De Fire Emblem No Tienen Armas Originalmente Porque Fire Emblem 7 Nils Y Nils No Peleaban O sea Por Esa La Bajos Está Igual Melinos Melinos Tampoco Era Una Unidad Jugable Que Peleaba Así que Que Le Hagan Una Unidad Ofensiva En Fe Es Algo Que Por Así Decirlo Se Agradece Directamente Por Cierto Quiero Aclarar Que Florida Tiene Super Moon En Ataque Y Tiene Super Main En Lo Que Viene Siendo La Vida Y La Defensa Punto A 185 En Cosa Nils Punto A 188 Tiene Super Moon En Ataque Velocidad Y Superman En Lo Que Viene Hiciendo Vida Y Resistencia Y Recordemos Que Nils Es Dancer Así Que Al ser Dancer Obviamente Siempre Tocará La Habilidad De Tocar Directamente Y Ya Esta Con Esto Ya Hemos Terminado Originalmente Este Nuevo Apartado De Teatro Personajes Espero Que Les A Gustado Recuerden Que Por Ejemplo Suelo Hacer Siempre Este Tipo De Cosas Para Para La Gente Que Todavía Sigue Juguando Fire Blank Heroes Y Estaba Muy Atenta A Lo Que Viene Siendo Al Nuevo Contenido Que Salga Como Ya Saben Yo Es Si Los Queridísimo Tomoyuki Shihara Otra In Junt Dune Espero Que Les A Gostado Nos Vemos En La Próxima Y Hasta Luego